¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Closure. Dos sílabas. Closure. Acentuación en la primera sílaba. Closure. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Closure. A continuación, un ejemplo en una oración. El cierre de la tienda fue inesperado. The closure of the store was unexpected. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario, Limpieza, Housekeeping, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito de la limpieza.